Esta semana Ecuador se sumió en el caos cuando el líder de una banda se fugó de una penitenciaría. Se desataron levantamientos en varias cárceles del país en donde custodios fueron sometidos y amenazados por los reos. Incluso una televisora fue secuestrada en vivo. Todo esto provocó que el presidente de ese país, Daniel Novoa, declarara estado de excepción. Al respecto, Antonio Gil, profesor de la Universidad de Guadalajara y experto en temas internacionales, expuso que la crisis económica, la alta tasa de desempleo, el narcotráfico, la debilidad de los cuerpos policíacos y de las Fuerzas Armadas y la cooptación de los jóvenes por parte del crimen organizado fueron una bomba de tiempo que finalmente explotó esta semana, sumergiendo a Ecuador en una extrema violencia e incertidumbre sobre la supervivencia del Estado. Lamentablemente, hoy en día tenemos un Ecuador de desempleo juvenil. Tenemos un Ecuador donde los jóvenes son captados por pandillas y donde, lógicamente, el mercado de la droga genera mucho. Lo que pasa es que, insisto, estamos hablando de un ejército y de unas fuerzas policiales que durante años han sido desatendidas por el poder político, que durante años han visto mermados sus recursos y ahora habrá que ver si son capaces, en verdad, de enfrentarse al crimen organizado. El Decreto 111, declarado por las autoridades ecuatorianas, indica que el país se encuentra en un conflicto armado interno, imponiendo por 60 días un toque de queda nocturno a nivel nacional. El presidente Novoa ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a dos decenas de grupos a los que describió como organizaciones terroristas. Para UDGTV Canal 44, Adán Padilla Cárdenas.